Lo que pasa aumenta la angustia para los familiares de varias personas que han estado desaparecidas desde la mañana del viernes, cuando una explosión repentina en este hotel en el centro de La Habana causó el colapso de parte del edificio y lanzó escombros de concreto a las calles. Este sábado, después de visitar los hospitales y la morgue, las familias regresaron al hotel, donde rescatistas continúan buscando por señales de vida. Mi hija trabaja en el Saratoga. Está ahí desde ayer a las ocho de la mañana, está en las alturas y no sé nada de ella. No estoy en la morgue, no estoy en el hospital y estoy cansada de las mentiras por el televisor. Según las autoridades, la explosión en medio de La Habana Vieja fue ocasionada por una fuga de gas natural. ¿Quiere un piso esto? Puede haber habido escape de gas. ¿Por qué? Porque en todos estos pisos hay cocinitas y hay todo ese tipo de cosas para dar servicio ahí en el piso donde hay un barrio, en fin. El hotel Saratoga no tenía huéspedes, ya que estaba en proceso de renovación. Pero de acuerdo con la gerencia, más de 50 trabajadores se encontraban dentro del edificio y decenas más estaban en los alrededores. Cerca de medio centenar permanecen hospitalizados. Según el corresponsal de NBC News en La Habana, Ed Agustín, cientos de cubanos han acudido a donar sangre. Y este banco de sangre en particular ha recibido casi mil donativos desde el accidente ayer. Mil donativos donando su sangre, tanto sangre que han tenido que cerrar sus cuentas. Los rescatistas en la escena informaron que han detectado la presencia de personas en el primer piso y el sótano, pero no se sabe si están con vida. Durante las horas de la noche, los equipos sacaron el cuerpo de una víctima de entre los escombros. Más de una decena de personas continúan desaparecidas y según las autoridades, entre las víctimas mortales, figuran una turista española, cuatro niños y una mujer embarazada. Andrea Cruz